¡Oli! Les tengo un reto. Si dejan like y se suscriben, les muestro un beso lineal. ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Genial! ¡Desbloquearon el beso! Ahora sí, los dejo con el video. ¡Bye! Ay, no puedo creer que vamos a ir a explorar ese lugar abandonado. Hay tantas historias sobre ese lugar. Necesito saber si son verdades. ¡Dani! Hola, hola. Dani, ¿qué haces acá? O sea, ya me estabas esperando. Pero tan ansioso estás. Ajá, llevo como 25 minutos aquí esperándote. Pero si habíamos dicho que a las 6 y algo. O sea, ¿por qué estás hace tanto? Estoy emocionado, ¿tú no? Sí, quiero saber si esas historias son reales. ¿Tenés todo listo? Eh, ¿a qué te refieres con todo? ¿Tenés linterna? Probablemente la necesitemos. Ok, y agarremos nuestras bicicletas para ir, ¿no? Eh, también tengo bicicletas. Ok, perfecto. Vamos en nuestras bicicletas. Dani, vení. Vení, vení. Ah, pero hay que hacerlo de incógnito. ¿Por qué? Porque sí, porque está en un lugar abandonado. Claro, pero por eso es un lugar abandonado, no es de nadie. Nadie está ahí. Sí, entonces podemos ir tranquilos. Claro, claro, claro. Claro, ¿y por qué esperamos a la noche? ¿Para que sea más tétrico solamente? No sé, pero nos hace parecer sospechosos. Sí, podríamos haber hecho esto a las 3 de la tarde y hubiera sido mejor, ¿sabes? A ver, vení. Tani, esta es la entrada que se supone que... Tani, sí hay una entrada. ¿Verdad? Para, para. ¡Eh! ¡Se cerró! Ahí está, ahí está, ahí está. Tani, ¿qué es este lugar? Dice Agency por ahí. A ver, vení. Vamos a ver por acá qué hay. ¿What? Para, ten cuidado, Evelyn, hay cables. Salta. Por las dudas los saltos, sí, porque no sé qué hacen o si son peligrosos. Pero, ¿pero qué es este lugar? Todos los mitos, ¿serán reales los mitos para mí que nos están mintiendo, eh? Bueno, a ver, hemos encontrado el lugar abandonado, eh. Todas esas historias de terror, sí, pero hay un montón de historias de terror en este lugar abandonado. ¿Qué? Mira todo esto. Todos los cables, fíjate, arriba, todos dirijan al mismo lugar. ¿A dónde? Aquí dentro. Sí, pero ¿dónde vienen? No sé, es verdad. Habría que averiguarlo. A ver, vení. Quiero ver qué hay acá. Están estos carteles, acá están las luces prendidas. O sea, ¿por qué hay luces prendidas en un lugar abandonado? Es verdad, ¿significa que habrá otros como nosotros? ¿Hola? ¿Hay alguien acá? Hola. Parece que no hay nadie, eh. ¿Evely? ¿Pero habrá gente? ¿Qué? ¿Y aquí? No se puede pasar. Sí se puede. No, es el mismo lugar, lo único que es del otro lado. Ok, esperá, a ver qué hay acá. ¡Ah! ¡Fui, fui, 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 fui yo! Ok, a ver qué es esto. Dani, hay una cosa acá llena de botones. ¿Qué es esto? ¿What? Para, Evelyn. Dani, ¿por qué hay algodones de azúcar? ¿Hay algodones de azúcar acá? ¿Qué hacen algodones de azúcar acá? Dicen, no tocar la comida. ¿Es verdad? Pero pones 100% azúcar. Evelyn, tengo que confesarte algo. ¿Qué? O sea, el azúcar. Sí, a mí también, Dani, pero ¿qué hace esto acá en el medio? ¿Y qué son todos estos botones? ¿Y qué es esto? Vamos a comerlo. Daniel, no. No, dice no tocar la comida. Sí, pero seguro que es alguien que realmente no quiere que se le quite su comida. Pero realmente sí está aquí y está bien. Parece que está bueno. Vamos a comerlo. ¿En serio te vas a comer el algodón de azúcar de acá que no sabes? Y se lo comió. ¿En serio? Bueno, está bien. Me convenciste. Solo porque está muy rico. Ay, qué rico que está, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ah, bueno. Pero, Dani. Dani, ¿qué fue ese ruido? Muy bueno. Dani, ¿no escuchaste ese ruido? Escuché algo. Corre, 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 corre. Espera, cierro esto. Ok, vámonos. Espera. ¿Qué? Tampoco quitamos tanto algodón. No creo que... Espacio, espacio, espacio. Agarrá tu bici, Dani. Dani, agarramos la bici ahora y vámonos a casa. Ok, creo que había alguien dando vueltas por ahí. ¿Qué? ¿Cómo que había alguien? Claro. No, 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 pero se escuchó un ruido. Se escuchó un ruido. Para mí que había alguien por ahí, ¿eh? Para mí que había alguien. Pero, Dani, anda a dormir a tu casa. Yo me voy a la mía. Ya es tarde. Que duermas bien. No, no, hasta luego. ¿Qué acaba de pasar? Ok, nos metimos en un lugar en el que se suponía que no nos podíamos meter. Y comimos un algodón de azúcar. ¡Au! Me caí al agua. ¿Qué tan malo es comer un algodón de azúcar? No creo que mucho. Yo mejor me voy a la cama. Y dejo de hacerme la cabeza con esto. Estuvo muy bien lo de la exploración. Pero me contaron demasiadas historias de terror. Así que, mejor me voy a dormir. Ay, qué bien dormí hoy. La verdad que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¡Ah! ¡Daniel! ¡Ah! ¡Daniel! Daniel. ¿Por qué me ves como vos? ¡Daniel! ¿Dónde estás? No, ¿por qué tú te ves como yo? Estoy aquí. ¿Daniel? ¡Evely! Daniel. ¿Dónde estás? Daniel. ¡Evely! Decime ya dónde estás. ¡Evely! Estoy aquí. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en la cama. ¡Yo también! ¿Cómo que vos...? No, yo estoy en la cama. ¿En qué cama? ¿En la de mi habitación? No. Yo estoy en la cama de mi habitación. Yo estoy... ¿Daniel? ¿Por qué estoy en la cama de tu habitación? Daniel. Está... ¿Evely? ¿Estamos en el mismo cuerpo? Pero... ¿Qué? No. No puede estar pasando esto. Pero... Para, para. ¿Pero por qué? No lo sé. Esperá. A ver, calmémonos. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Qué haces? ¡Evely! ¡Dios! ¿Por qué giraste el círculo que haces? ¡Quieto! ¡Es que es difícil! Es como que... ¿Controlaste solo una parte? ¿Vos controlás una mitad del cuerpo, verdad? Creo que sí. ¿Y yo la mitad? Ok. Entonces hagamos una cosa. A ver, intentemos avanzar en línea recta. Ok. Ahora de tres. Concentrémonos. Dale. Uno, dos, tres. Sí, lo logramos. Vale, 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 vale. Para, para, para. Ahora intentemos ir un poco más corriendo. Uno, dos, tres. ¡Ahora! Sí, funciona. Ah, mira. Ok, pará. Tenemos que coordinarnos. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Primero tenemos que averiguar qué nos está pasando. O sea, ¿cómo llegamos a estar así? Eh. Yo quiero mi cuerpo. Quiero recuperar mi cuerpo. Tengo una idea, Dani. ¿Qué, qué, qué idea? Tenemos que volver al lugar donde estábamos ayer. Evidentemente esto tiene que ver con ese lugar. Con ese lugar. Con el lugar abandonado. No puede ser. Es verdad, yo te dije que no teníamos que ir ahí. Pero si vos sos el que más quería ir ahí. Esas historias eran reales. Si entrabas ahí terminabas maldito. Necesitamos saber qué es lo que pasa. ¿Te animás a andar en bicicleta o en patineta es mejor? Vamos a la puerta. ¡Cuidado! Pero si no estoy... ¡Ay, pero! ¡Ah! ¡Ebelín! ¡Ebelín! ¡Daniel! Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿eh? ¿Ok? Así que va... Daniel. Daniel. Por favor. No, no, no. Daniel, no es momento de... No es momento de bromas. Vamos. Muy divertido. No, no es divertido. ¿Qué hacemos? ¿Bicicleta o patineta? Patineta, patineta. Ok, vamos a la patineta. Tenemos que ir y tenemos que ver por qué estamos así. Me niego a tener que esto sea... Pero tranquilo. Si yo soy una profesional de la patineta. El problema es que vos no lo sos. ¿Qué me echas la culpa a mí? Fuiste vos. El que me está desestabilizando sos vos. Me haces chocar contra las paredes y todo. No, tú te chocas. Sos vos, Daniel. Se abre la puerta, ok. A ver qué pasa. Tengo miedo, Dani. Para, 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 para. ¿Qué? ¿Qué? Ya no se oye nada. No. No hay nadie, ¿no? No creo que no. Si hay alguien... Sal. Dani, no creo que eso vaya a funcionar. Pero me quiero ir de este lugar lo antes posible. Así que ¿podés dejar de dar vueltas en círculo? Te lo pido, por favor. ¿Por qué siempre haces esto? ¿No es chistoso? Pato, 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 pato. Ahí está. A ver qué... ¿Cuál? Y no está lo de la... Lo que estaba anoche, lo de la comida. Así que tocaste mi comida. Si quieres volver a la normalidad, deberás ir a la escuela. Sí, hombre. Estoy en vacaciones para ir a la escuela a tu padre. Dani, tenemos que volver a la normalidad. Yo en este cuerpo no me quedo. Así que vamos. Dale. ¡Auch! ¡Auch! Daniel, con cuidado, ¿eh? Eli, aprende tú. Aprende a conducir. Pero si yo sé conducir, el problema es vos. Eli, vamos andando. ¿Vos decís? No, está muy lejos. Está muy lejos. Es que ese es el problema. En coche ya sí que no me animo, ¿eh, a ir? Por la cera, por la cera. Ok, ahí está. Ahí te gusta. Ahora mira a la derecha. Ahí. Muy bien. Ok, ahora sí me bajo, ¿no? Para entrar a la escuela, digo. Porque si no, ahí está. Ok, estamos en la escuela. Tengo que decirte una cosa igual. Hay algo que no me disgusta. Me gusta tener los brazos súper fuertes, ¿eh? Viste, está mamadísima. Sí, la verdad es que eso no me... ¿Qué dice acá? Y a mí me gusta la rota de tu camiseta. Ay, gracias. Si tu cuerpo quieres recuperar, el cartel del hospital abandonado tienes que tocar. No, yo por ahí no me meto. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? El señor este... ¿Es poeta? Yo no me voy al lugar ese abandonado. Ya estoy harta de lugares abandonados. Para, pensemos. Pienso. Si nuestro cuerpo queremos recuperar, no sé qué del hospital tenemos que tocar. Está bien. Vamos. Sí, quiero mi cuerpo. Quiero recuperarlo. No saltes, Daniel. Pero que me gusta saltar. Sí, pero me canso. Salta, salta, salta. ¿Entramos por ahí? ¿Ves aquí saltar? O ponemos una escalera mejor. No saltemos. ¿Entro por acá? Bueno. Ok. Listo. ¿Y acá? ¿Qué cartel? Esperá. Traje la linterna. No hay ningún cartel. Este. Seguro que es este. ¿No? No creo que sea. Dani, no estoy entendiendo. ¿Por qué nos mandan a hacer estas cosas tan raras? No lo sé. No lo entiendo. Este. ¿Eh? ¿Será? ¿What? ¡Ay! ¡Hay fuego! ¿Por qué hace fuego? No tengo ni idea. Pero yo me voy. Yo me voy, Dani. Yo me voy. ¡Daniel! Por favor. Me hiciste chocarte hacia el vidrio. Es que no lo hacen bien. ¿Qué no hago bien? Paso. Pasito a pasito. Ni se te ocurra caminar hacia adelante. No voy a saltar desde acá. ¡No, Daniel! ¡Daniel! Por favor. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ya hicimos eso. Si tu cuerpo quiere recuperar... A ver, volvamos. Volvamos porque no entiendo. Si tu cuerpo quiere recuperar el cartel del hospital abandonado, tienes que tocar. Pero ya lo hice y no lo recuperé. No entiendo. La verdad. A ver, yo creo que... Cada vez que sí me haya gusto. No, Dani. Que hay más. Hay más instrucciones. Una vez que lo hayas hecho, en la librería un libro escondido verás. Hay otra instrucción. Ok. Y allá hay otra. Hay otra. Con ese libro... Con ese libro en el museo, un alma atrapada debe liberar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que un alma atrapada? ¿Cómo que un alma atrapada? No. Pero si se ha atrapado, que se libere ya. Para, para. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para, para. Ir a la librería. Reflexionemos. ¿Qué? Reflexionemos. Ok. Antes de ir a la librería, vamos al supermercado. ¿Por qué? Al supermercado. ¿Y por qué reflexionas caminando para un lado y para el otro? Porque estoy haciendo ejercicio. Tengo que ir al supermercado. ¿Para qué al supermercado? Tú ves al supermercado. Es importantísimo. No, lo más importante es que nosotros cumplamos esto para irnos. Créeme. Créeme, muy importante. No, no voy a ir al supermercado. No voy a ir. No, no, Daniel. No voy a ir al supermercado. No. Es que no voy a. Es que, es que hay que ir al supermercado. ¿Pero para qué querés ir al supermercado? Se está haciendo tarde, Daniel. Quiero recuperar mi cuerpo. Ay, Dios. Está bien. Vamos a la librería, ¿ok? Yo quería chocolate. Ah, ah, qué cosa tan importante. Cuando recuperes tu cuerpo, te juro que te regalo chocolate. Plate una vez a la semana por el resto de nuestras vidas. Ay, vale. Ok, espera. Pero para eso necesito mi cuerpo. Dice que un libro ha escondido. Dani, ¿dónde se puede esconder un libro? Bueno, a ver, hay muchos libros. Tengo una idea. Separémonos y busquémoslo. Bueno, Dani, no nos podemos separar. Ay, pero qué sé yo. ¿Dónde hay un libro? No sé. Eso es lo que hacen en las películas. Esto, no. Esto no está escondido. Este libro no está escondido. No creo que sea, ¿verdad? Creo que ese libro escondido no está. Para. Creo que este no. ¿Qué? 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 No veo bien. ¿Cómo que no? Ah, claro, porque yo no veo bien. Lamento decirte que eso viene con el pack. No me digas. No me digas que ahora estoy más ciego que un topo. Sí, lamento decirte que te... Quiero recuperar mi cuerpo. Ah, ahora sí, ¿eh? Ahora te das cuenta con mi miopía. Hay que recuperar mi cuerpo rápidamente. ¿Cómo voy a jugar a juegos si no veo? Espera. ¿Qué es este lugar? Dani. No, ahí no hay nada, ¿no? No. ¿Pero qué es este lugar? ¿Recorre la librería? ¿Puede...? Vi algo. Vi algo. Yo también. Saltemos. Acá hay un libro. ¡Ah! Hay un libro. Y está escondido. Sí, tiene que ser este. Es un libro escondido. Es un libro escondido. Además, es distinto a los demás. Es mucho más grueso. Y mirá, tiene algo como raro en el dorso. Es verdad. Capaz es este. ¿Y qué había que hacer con el libro? Algo de un alma liberada o algo así. Claro, pero ¿qué más? O sea, había que hacer algo, ¿no? O sea, ¿cómo libero el alma? ¿Qué hago? Eso era... Yo qué sé yo, Evelyn. Un alma liberada. Un alma liberada ponía. Con ese libro en el museo, un alma atrapada debes liberar. Ok. Vamos al museo. Vamos, Dani. Y por favor, no frenes para nada. Nada de chocolate ni nada. Como me cuenta poesía, la verdad es que me he perdido. Ok. Ok, acá estamos. Dani, tenemos que buscar. ¿Qué hacemos con este? ¿Cómo libera un alma con este libro? A ver. Estoy desesperada. Es muy fácil. Ya pasó un día, Dani. Ya pasó un día. Ay, hay una calavera acá. No. Acá hay otro libro. ¿Tendré que reemplazarlo? No, no me deja. A ver. No, no me deja. Dani, esto creo que no es. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Daniel? No, Daniel, no. No, chocolate ahora no. ¡Jueve! Por favor, eh. A ver. Es que no me puedo concentrar si no hay chocolate. ¿Qué tengo que hacer? A ver, no tengo ni la más palia idea. No sé. A ver, si vamos tocando cosas. Ah, es una. Para, para, para. Volvamos atrás. Acá. ¿Y eso? No lo sé, pero... Es como que ahí cabe algo. Tiene una cosa parecida a la que tiene el libro en el dorso. Habrá que ponerlo. A ver. A ver. No me deja ponerlo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Evelyn hice humo. ¿Qué? Evelyn. ¿Qué es eso? Es el alma liberada. El alma. Liberamos un alma. Dani, no sé si lo que acabamos de hacer es algo bueno o malo, pero tiene el libro en la mano. Es un alma que liberamos. Estamos curados. ¡Estamos curados! No, Dani. Yo estoy igual. Y ese fuego sigue. Sigue ahí. Se extinguió. Y yo sigo en el mismo cuerpo que vos. Dani. ¿Nos estafaron? No lo sé. Mira, ¿sabes lo que te voy a decir? ¿Qué? Que lo mejor de todo es... Volvamos a casa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué tengo eso? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Pará. Pará. Tiene sentido lo que acabas de decir. Tiene sentido porque vinimos acá... Para completar la transformación. Cuando... Pará. Voy a ir en... Por favor, vamos a ir en la patineta, ¿sí? Para ir más rápido. Porque cuando nos fusionamos, nos fusionamos cuando dormíamos. Así que vamos a dormir a ver si nos fusionamos. ¿Te parece? Es verdad. Puede ser. Ok, Dani. Yo lo único que voy a hacer es irme ahora directo a la cama. Necesito dormir y ojalá que esto funcione y mañana estemos separados. Así que a dormir. Evelyn. 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 Ay, qué... Evelyn. Evelyn. Recupera mi cuerpo. Recupera mi cuerpo. Y tú eres tú. Y yo. Recupera mi cuerpo. No puedo creerlo. Funcionó. Te quiero mucho, pero no quiero compartir cuerpo con vos nunca más. Y yo también. Yo también te quiero mucho, pero ¿sabes lo que te voy a decir, verdad? ¿Qué? Me voy a por chocolate. Hasta luego. Oh, ok. Chao. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Y yo voy a por chocolate. ¡Papá, familia! ¡Papá, familia!